... Muy buenas tardes a todos. Ya en unos instantes vamos a dar inicio a la ceremonia. El señor Presidente de la República ya se encuentra en la Casa de Nariño. Estamos a la espera del Secretario General de la Presidencia, quien también firma el acta de posesión. Bueno, se encuentra en este momento en algún trancón en Bogotá. Ya en unos instantes vamos a dar inicio entonces. Gracias. 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 Señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos al Salón Ovelinos del Palacio de Nariño al acto de posesión de los señores magistrados del Consejo de Estado, doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa y doctor Danilo Alfonso Rojas Betancourt por parte del señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Acuerdo número 073 del 15 de julio de 2010. El Consejo de Estado está en la plena en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 131.1.132.1 de la Ley 270 de 1996, Ley 285 de 2009, acuerdo número PSA A09-62-16 de 2009, PSA A09-61-60 de 2009 y de conformidad con lo decidido en sesión de la fecha, acuerda. Primero, declarar elegido en propiedad al doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa como magistrado de la sección tercera del Consejo de Estado. Segundo, este acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, dado en Bogotá, Distrito Capital, a los 15 días del mes de julio de 2010. Acuerdo número 078 del 27 de julio de 2010. El Consejo de Estados a la plena en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 131.1.132.1 de la Ley 270 de 1996, Ley 285 de 2009, acuerdo número PSA A09-62-15, PSA A10-64-44, PSA A09-61-04 y de conformidad con lo decidido en sesión de la fecha, acuerda. Primero, declarar elegido en propiedad al doctor Danilo Alfonso Rojas Betancur como magistrado de la sección tercera del Consejo de Estado, en reemplazo del doctor Ramiro Saavedra Becerra. Segundo, este acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, dado en Bogotá, Distrito Capital, a los 27 días del mes de julio de 2010. Firmado por el doctor Luis Fernando Álvarez Jaramillo, presidente del Consejo de Estado, y por el doctor Juan Enrique de Doya Escobar, secretario general del Consejo de Estado. Toma el juramento. Toma el juramento el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Honorables magistrados del Consejo de Estado, juráis por Dios y por la patria, cumplir bien y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley confieren al cargo para el cual habéis sido designados. Si así lo hicieres, Dios y la patria os lo premien, si no él y ella os lo demanden. Firma el acta de posesión en su orden. El doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, posesionado. El doctor Juan Carlos Pinzón Bueno, secretario general de la Presidencia de la República. Y el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Firma el acta de posesión en su orden. El doctor Danilo Alfonso Rojas Betancur, posesionado. El doctor Juan Carlos Pinzón Bueno, secretario general de la Presidencia de la República. Y el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Honorables magistrados, invitados especiales, señor secretario general. Ante todo, ofrecerles disculpas por la demora. Estábamos en Cali. Este invierno en Clemente nos ha venido retrasando todos los vuelos. Estaban cerrados los dos aeropuertos y eso nos retrasó todo el itinerario. Y por eso quería ofrecerles disculpas ante todo y sobre todo, hemos dicho que uno de los principios fundamentales del buen gobierno no es la puntualidad y por eso consideramos que hacer esperar a la gente es tal vez una de las demostraciones máximas de mala educación e ineficiencia. Por eso, mil disculpas. Me complace mucho a este acto de posesión de estos dos ilustres magistrados, consejo de Estado. Entran en un momento muy interesante de nuestra vida política, la vida como nación. Estamos en un punto que hemos considerado como de inflexión como país, en donde esperamos grandes reformas, reformas que nos permitan despegar desde todo punto de vista hacia lo que hemos llamado la prosperidad democrática. Uno de los temas que más nos interesa, como ustedes bien lo han podido percibir, es el tema del funcionamiento de la justicia, la justicia como un poder independiente y como parte fundamental de la función del Estado. Y por eso, en este proceso de reformas, pues la reforma a la justicia lo consideramos prioritario. Hemos querido dar más tiempo a que esta reforma sea más discutida, sea más, como ahora llaman, socializada, porque creemos en la medida de lo posible encontrar consensos, con el convencimiento de que todas las políticas públicas y todas las reformas que son discutidas y socializadas, son reformas que tienen o que van a tener una mayor eficacia. Eso ha sido una experiencia a través de los años que he servido a mi patria, que entre más pueda uno concertar las políticas públicas, más pedagogía, más discusión, esas políticas públicas sirven mejor. Y sobre todo una reforma tan importante como es la de la justicia, como era la justicia, pues entre más se discuta, más creo que podemos acertar en el contenido de esas reformas. Como también lo hemos dicho, concertar no quiere decir consensuar, yo sé que muchas veces llega uno a unos momentos donde donde simple y llanamente no hay posibilidades de ponerse de acuerdo y será el Congreso de la República quien debe decidir. Por eso hemos dicho que vamos a presentar en marzo la reforma lo más concertada posible y si hay disensos, pues los presentaremos para que el Congreso determine en última instancia cómo va a quedar esa reforma. Pero el Consejo de Estado, pues, cumple una función fundamental en todo el enganaje judicial. Digo yo que es tal vez la Corte que más tiene que ver con lo que hacemos aquí en el Poder Ejecutivo y por eso me complace muchísimo haber podido posicionar a dos personas de tan altas calidades. Les confieso que una de ellas quisimos un momento reclutarla para venir a trabajar a Palacio, pero me complace mucho que ahora sea parte del Consejo de Estado. Muchas gracias. De esta forma, damos por finalizado el presente acto. Agradecemos a todos su amistad. Gracias. Agradecimientos a todos. Muchas gracias. 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 Si así lo hicieres, Dios la patria lo premie, si no él y ella os lo envase. Carlos Pinzón Bueno, Secretario General de la Presidencia de la República. Y al señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Gracias. Firma el acta de posesión en su orden. El doctor Danilo Alfonso Rojas Betancur, posesionado. El doctor Juan Carlos Pinzón Bueno, Secretario General de la Presidencia de la República. Y el señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. El señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Este gobierno, Clemente, nos ha venido a todos los vuelos, han cerrado los dos aeropuertos. Uno de los principios fundamentales del buen gobierno es la puntualidad. Y por eso la educación en eficiencia. Por eso, mis disculpas. Me complace mucho a este acto de posesión. Esto nos dio vida política, vida de acumulación. Estamos en un punto. Permitan despegar desde todo punto de vista. La acción de esas políticas públicas sirven mejor. Y sobre todo una reforma tan importante como es de la justicia. Como era la justicia, pues entre más se discuta, más creo que concertar no quiere decir consensuar. Yo sé que muchas veces llega uno a unos momentos donde haber podido posicionar a dos personas de tan altas calidades. De esta forma, damos por finalizar el presente acto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.